al canja es la maravilla señores una vez más tendencia en las redes sociales en estos días donde hizo un en vivo en el live donde arremetió fuertemente en contra de algún cartante dominicano eso es algo eso es muy personal muy real el arcángel mencionó que el tema que tenía con esa con esa persona o ese artista dominicano que no lo sacara y que si lo sacara iba a venir a santo domingo a hacerle su lío ahí fue que nos dimos cuenta que el artista dominicano porque arcángel señor está que no mienta nombre arcángel le tira solo para uno adivinar quién le tira arcángel es un bobo eso está claro ya pero una pregunta un dominicano no puede ser un estadounidense que vive aquí en republicano un boricua que vive aquí 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 verán esto ya sólo declarar el que mira para arriba es el puerto y el poeta y el poeta callejero que tiene un problema feo feo que lleva la galleta y de todo tú sabes que una entrevista que le hicieron él hace mucho no recuerdo ni quién fue realmente o si recuerdo pero no lo voy a mencionar por la patana él dijo como que le preguntaron sobre el poeta a los foques fue que le hizo la entrevista como yo creo que a los foques fue que le hizo la entrevista aquí no andamos en sentimiento o patana patana es mío porque no aquí no nosotros somos un medio de comunicación mi hermano pero venga acá por sí 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 habla 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 a él hicieron entrevista y él le preguntaron qué pasó con el poeta y él dijo no no yo no voy a hablar de eso y se le notó en la expresión que él hizo como que fue algo palomo que le hicieron o sea que tú estás diciendo que ese problema y más o menos pero más o menos hace que hace que tiempo a esa entrevista hace mucho por el problema de ahora el problema de ahora el problema de media hora porque estaba bien como ahora que estaba bien lo dijo en la en el live lo que tú no te informa bien en el live él dijo tu manager lo que te está manejando te asesoraron y te dijeron que hable conmigo para poder sacar un tema entonces tú no me tiras cuando quieres sacar un tema conmigo el tema está hecho el que le falta te digo algo te digo algo el tema está hecho para mí el poeta tienen problemas hace mucho tiempo desde cuando usted cuenta que le dio un besito en tarima aquí en el canal no nos dice nosotros por eso estoy diciendo que esa que esa fue la última vez no fue por eso no fue por eso fue por eso no estoy diciendo que fue por eso estoy diciendo que esa fue la última vez que se le dio junto a él como grabaron antes tú crees que hay una relación amorosa íntima entre esas dos personas de besitos y se di en besitos y vemos que los puertorriqueños tienen un editorial que confuso o sea no estoy diciendo que mira lo que no escuchan fácilmente que a veces yo no tengo más respeto a la gente de aquí que lo boricua me escucha mentira más respeto yo hablo mal de la gente de aquí de los boricua también no tengo que ver con eso y de los pájaros también te hablan mal no tengo que ver con eso yo no soy homofóbico yo no soy homofóbico yo soy homofóbico ni gay yo soy heterosexual heterosexual soy yo ahora que tú eres bisexual o homosexual cuál de los dos tú eres a mí me gusta la mujer yo soy heterosexual tú eres heterosexual yo soy yo soy yo solo sabes lo que tienes un hombre para que sepas un solo sexo un solo sexo o sea que todo esto es un solo hermano tú no me echó un pero sexual una mecha uno pero yo he echado uno y te acuesta manito vamos con el tema que desde que hablan de otra preferencia sexual tú te pones belicosa usted gay yo yo te pones belicosa manito usted gay no que habla habla entonces señores alcángele la maravilla hoy al otro revelaron algunos medios de fuentes oficiales que era el poeta callejero no se sabe cien por ciento porque hay veces que hay gente que dice una cosa para la viuto eso es real o el poeta vamos a suponer que el poeta no puede ser flow mafia porque no tienen tanto conocimiento ni tampoco rochis bajero tampoco chelo cha porque nunca se vio de que de que esa colaboración así de tampoco el nene el único que no ha estudiado va a intentar mucho menos la rio pero puede ser nene puede ser nene no 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 si porque manito puede ser nene manito puede ser nene manito eso es reciente micone pero desde cuando cuando el de ne salió no hay un tema en transcurso que no ha salido y él no quiere que salga ya y no quiere que salga ya y o sea que ese tema ya está grabado listo para salir y eso no quita que pueda decirte un tema aunque el nene grabó con alcángele nunca se le vio con una vez de pablo pide y ustedes están discutiendo por gente que que era hablando de eso no es por nada pero alex gárgola tú sabes que está manejando actualmente de la amenaza y él hizo un comentario no se lo publicó a los focos que no tengo un caso donde yo hablaba con él yo hablaba con él hay un artista real que le está haciendo de qué daño como a la hermanas quiere como hacer el año eso también está por ahí calla y hablando de alegar gola hablando de alegar gola pero ahí que está la confusión porque luego de eso vemos que el cángele hay que sale en la con el ritmo o sea que podemos descartar nene entonces pero el artista que le quiere hacer que le quiere hacer daño al nene no es alcángele yo sé quién es pero no lo voy a revelar quién es revela lo que aquí lo sacamos no revela los hermanos revela los revela lo está bien lo voy a revelar quién no importa ozuna ozuna porque no le quiso brega no ozuna quería firmar amenazas y pero tito flow la compañía que lo tenía el nene se negaron por eso fue que firmaron en la firma de talentos dominicano con los puertorriqueños yo pienso que hay una mafia todo el talento que tiene una luz que está brillando ellos vienen y se la pagan para que no le haga la competencia mira el caso de cómo que se llama el menorcito ese que tiene dos colitas de gold y boy mira el caso de la manta no lo dejó subir el alfa la manta tiene influencia puertorriqueña pero que la manta es otra cosa gold y boy tenía lo mismo mi hermano se tenía tenía se mostraba como un artista que podía tener aspiraciones internacional tú me entiendes la manta no la manta una vaina de aquí del fecho y esa gente no es algo de lo boricua con lo dominicano es algo de artista con artista cada artista que firma un artista efectivamente pero se ha dado mucho caso se han dado mucho caso pero son artistas que firman artistas me entienden por la base de la música la base de la música es el nene de la amenaza y partido ya tú crees que lo mismo mi hermano no habla así el movimiento hay mucha gente lo mismo los vídeos son igualito el flow de lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo la misma canción la misma forma de cantar yo me asusté yo dije con este menor nosotros estamos metidos internacionalmente ya pero vino osuna y se enfocó en otras cosas me entiende íntimas de su persona que eso no fuera una buena persona tal vez no lo hizo a propósito fue sin querer yo mato una gente sin querer y quería firmó artista dominicano porque y entonces él quería firmar nene entonces firmó se ve como de magas y a manito a la copia se ve como de magos y a manito eso entiende si lo afirma y él cree que no lo puede meter feo pero en realidad en el género urbano hay mucha vez es que un error manito es un error de los dominicanos firmar con cualquier artista puede ser dominicano y extranjero cualquier artista si tú espérate no puede ser firmado por otro artista tú crees que un artista que firme a otro y el otro tema pegado que él por eso nunca lo va a dejar a manito la mano dominicano todos los artistas en general nos fuimos nos fuimos de memoria de que ustedes creen que es el artista que tiene problemas con osuna el poeta o la amenaza y comentó aquí abajo acabo de irme de tu casa y ya me quiero devolver